Melisa, gracias por la información. Feliz tarde. Y de visita en Medellín, el ministro de Salud Juan Pablo Uribe conoció el modelo de atención integral Mías que se tiene en la ciudad. Anunció que replicará este modelo en el país y destacó los avances en salud de Medellín. Giovanni Marulanda desde Moravia nos tiene más detalles. Giovanni, buenas tardes. Adelante. Diana, Natalia, de visita en Medellín, el ministro de Salud dio un repaso al proyecto, al modelo, mire, mire, ahí lo tienen ustedes, modelo integral de atención en salud, que en agosto cumple un año en su implementación en las comunas 1, 2, 3 y 4 en la capital antioqueña y que ha atendido a cerca de 142 mil personas y que se convertirá en un modelo de atención integral en salud, ejemplo, a nivel nacional. Tenemos cubiertas todas las sedes educativas de la zona 1 de la ciudad, tanto en el día como en la noche, las instituciones de cobertura, las instituciones privadas, los hogares de buen comienzo y los hogares de bienestar familiar. Muchos de los elementos del modelo ya se están replicando en otras ciudades. Les hablo de uno, por ejemplo, la integración de todos los servicios de respuesta rápida en emergencias en las vías públicas. Se refirió el ministro al acuerdo de punto final que se implementa desde ayer y que se firmó ayer en todo el territorio nacional. La gobernación de Antioquia, el departamento de Antioquia ingresará a este acuerdo. Y Sabia Salud será la gran beneficiada, ha dicho el ministro, que si bien Sabia Salud en el último año va en franca recuperación, el acuerdo de punto final será la tabla de salvación definitiva para que Sabia Salud siga prestandole servicio a más de 1.700.000 antioqueños. El acuerdo de punto final va a ser una oportunidad linda para recoger parte de esos pasivos por fuera del corriente que afectan en gran medida a la EPS y esperemos que con este fortalecimiento el futuro de Sabia, que es tan importante para Antioquia, para 1.7 millones de antioqueños y para la red hospitalaria del departamento sea más promisorio. Ahí ven ustedes como los habitantes y estudiantes de Moravia en la Comuna 4 están disfrutando. En la propia institución educativa de cobertura de vacunación, modelos de vida saludable, aquí hay citologías, hay atención psicológica, modelos mías, ejemplo, a nivel nacional, y ahí lo ven ustedes, la gente disfrutando, en su propio territorio, en su propia casa, de este tipo de modelos. Mi señora, venga, yo le doy un saludito, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? María Nilda William. Oiga, qué bueno este modelo de atención, ¿cierto? Casi que en la casa de uno. Estamos muy satisfechos, sobre todo pues con el adulto mayor, con los niños, con los jóvenes, con todo, vemos que hay buena atención y buen servicio. Que la atiendan bien y le vaya muy bien, una felicidad. Gracias, gracias. Ahí está. Diana, Natalia, modelos de estilo, asesoría en estilos de vida saludable, uno de los tantos servicios que presta el modelo mías en la ciudad de Medellín y que ya es ejemplo y se replicará a nivel nacional. Y con estas imágenes nos despedimos desde la Comuna 4, en el barrio Moravia. Noticias Telemedellín, siempre con vos. Giovanni, gracias.